Música Los poros y todo eso es lo que le da la suavidad a tu rostro Música Ok, me dicen cuantas que tenían acerca de lo que es el agua de agua Son solo porque si te da una claridad en lo que es tu rostro Música Ok, así que yo no puedo Y sigue viendo este video Música Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a las... Salve Música Hola chicas, bienvenidas a nuestro canal Mi nombre es Leita Casado Música Aquí en nuestro canal Leita Casado Música No, Karolin Música Y que nos sigas acompañando aquí en nuestro canal Leita Casado Música 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 Bueno chicas, espero que les haya gustado este tipo de videos Es como una idea para que tu siempre mantengas como Música Simplemente esta es como la idea de... También puedes combinarlas con estos... Música 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 También puedes combinarlas con estos, chicas Para empezar a... Música Música Para iniciarnos en este mundo del maquillaje Así que siéntate, ponte cómoda Y toma nota Música Música Porque yo se que viene San Valentín Y quiero que les hagamos... Luz... Y quiero que todas estemos bien bellas Y lucir... El día de hoy voy a realizar un maquillaje Hola hermosas, bienvenidas al canal Si te gusta este maquillaje Siéntate ponte cómoda Porque lo vamos a realizar Música Música En estas fechas todo... mi nombre es hola bienvenidas al canal mi nombre es ella yo creo que ella es mi ella ya tiene un poquito más de exceso de febrero y todas y todas buscamos muy bellas e irresistibles para nuestras parejas nos vemos en un próximo video espero que este video les haya encantado chicas y que si se les haya espero que les haya gustado este maquillaje nos vemos pronto con más y mejores cosas solo aquí en una familia de cinco bye ok ok chicas les voy a estar contestando su pregunta ¿qué pasó? hola chicas bienvenidas a nuestro canal hola amigos bienvenidos a nuestro canal con mis otros dos hijos pequeños el nombre el nombre era más como para hacer algo conmigo mami dame papá ese es el lado ok voy a empezar de nuevo otra vez les cuento que me casé si es la primera vez que nos visitas en este canal muy si es la primera vez que nos visitas te doy la mano para más días mamá si ya te vas a bajar chicas es raro lo que nos perdemos horas mamá que mi amor espérame porque caroline ya está echando los chetos algunas que otras buenas y para empezar este video chicas quiero compartirles en la tienda de la rosa chiqui maxi se me fue rosa chiqui maxi en la tienda de la rosa lo compré y si chicas y bueno esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado y si fue así te invito a que me regales deje esos deditos arriba a que compartas nuestros videos y a que te suscribas a nuestro canal si aquí en este botoncito rojo y no se te olvide activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un video nos vemos prontito con más y mejores cosas solo aquí en la ita que hasta luego ya se ve bye 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 Chau!